Renault Fuego GTX 2 litros Citroën 2 caballos Talbot Solara GLS Mercedes Clase C 240, el 97 Entra un Opel Monza Un Opel Monza 3.0 WRX Impresa Volkswagen Scarabajo Renault 12 Monza 28 Enzo 24 Enzo 24 Enzo 24 Volkswagen Scarabajo, Mercedes 350 SL Llega un Volkswagen Scarabajo Ahora llega un Volkswagen Polo ¡Vamos! Van llegando más coches, son las 10 de la mañana, esto es un Peugeot Renault 5 GTL Renault Clio de 1990 Ahora llega un Volkswagen Golf GTI Opel Corsa GSI con llantas OZ No, no, no No, no, no De la automoción Esto es un auténtico Cars & Coffee ¿istas? ¿no? ¿sí? 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 Pero me tengo que aguantar más Aquí tenemos el Seat y Vista S-Kitsi, tenéis la review en el canal completo, en nuestro canal, Volkswagen Golf KTi, y ahora llega un Land Rover Santana. Ahora se están acumulando los coches. Y ahora un Mini Cooper S. Echi, fíjate en todo eso. Fíjate en todo eso. ¡Oh! El Ebro del Camaro. Sea 127. Subaru WRX impresa. Yo no lo demuestro a nadie. Yo le gusto con el patín. Con el patín. Sea 127 especial. Sea 127 especial. Opel Monza. Opel Monza. Un Jeep. Un BMW Serie 5. Un Jeep. Un BMW Serie 5. Un inversión para restaurar. Voy a bajar. Vi sonido. Lejos serán. Pero en esta oluşa muy complicada. Una serie. A de muchos comentarios. Tiene la zumindest, a unoÉ. Si. Y ThusX. Bien. Con la Robert Santana. Gracias por ver el video. Opel Kaet G6, 16 válvulas, Alfa Romeo GT-V, Porsche Boxster, y aquí en las concentraciones de Cars & Coffee también hay cabida para los camiones y autobuses clásicos. Los faros traseros parecen los de un SEAT 132. Tenemos el motor en marcha. La correa de distribución la vemos aquí, que está abierta. Cerramos las correas también exteriores. El ventilador que se ha encendido nada más accionar el vehículo. Y ya está. ¡Suscríbete!